Es un placer saludarle nuevamente desde Rostros, un programa que le acerca a personalidades de la cultura en las Tunas, quienes desde su arte reflejan parte de este pedacito de Cuba. Y hoy también es un gran honor, un placer inmenso, recibir a un pintor que apuesta por la paisajística, pero desde una manera muy particular de hacer. Nos acompaña Ángel Luis Velázquez Guerra, pintor que desde uno de los municipios de las Tunas también regala a esta ciudad parte de su quehacer. Nos gustaría conocer, primero darte la bienvenida, por supuesto, a Rostros, y conocer cómo te acercas a los pinceles. Bueno, realmente hace alrededor de 20, 22 años que estoy incursionando en esta vista de la paisajística. Comencé como un entretenimiento, un hobby para mí, ya que he visitado la casa del maestro del paisaje de aquí de las Tunas, que fue Wilber Ortega. Y entonces comencé viéndolo pintar a él y así me fui motivando, ya que vivíamos en el mismo poblado, en el mismo barrio. Y entonces, allí lo que más cerca nos quedaba era el paisaje. Y es como tipo de un homenaje también que realmente yo le hago al pueblo natal de donde vivíamos, Naranjo, ¿no? Que ahí está el río, Las Palmas. Y entonces lo que hicimos fue inmortalizar esas imágenes que desde el niño tuvimos, y por eso comenzamos haciendo paisaje. Desde el paisaje también tienes una manera muy particular de hacer que va más allá del reflejo exacto de cómo se ven los paisajes, Las Palmas, de los campos cubanos, también desde la utilización del color. ¿Por qué eliges esta manera específica de reflejar el paisaje? Bueno, eso realmente es una necesidad de cada artista, ¿no? De ir incrementando su obra, e irla renovando, ¿no? Entonces ya luego que uno hace el paisaje tradicional, el paisaje de La Palmita, del río, ya uno necesita hacer otras cosas para sentirse un poco más cómodo y dando ya un sello a la obra como más personal, ¿no? Y así fui haciendo el surrealismo, ir incorporando elementos al paisaje y realmente es lo que me ha llevado a hacer lo que hago hoy, el paisaje surrealista. Irlo tratando de un modo más personal, más particular, que creo que ya va siendo un sello. El que ve una obra mía creo que dice, sin ver la firma, dice, bueno, ese paisaje de Puchi, ¿no? Por la forma en que lo hago, los colores, el tratamiento que le doy y el nivel de detalle. A lo largo de tu carrera te ha sido difícil, desde un municipio un poco alejado de la ciudad capital, enseñar tu obra, llegar a competiciones también de nivel provincial y nacional. Bueno, difícil, sí, pero realmente ha sido un comienzo, ¿no? Porque uno comienza ahí en Majigacoa a hacer su obra y realmente no está tan distante aquí a la cabecera provincial de la provincia. Y entonces, realmente fuimos participando en eventos que se hacían aquí en la Cucalambiana, eventos provinciales de paisaje, y ahí es donde fue realmente que, bueno, traemos la obra aquí a las Tunas de Majigacoa. En este sentido, el año pasado fuiste merecedor del premio del Salón de Paisajística de la Cucalambiana, que se celebra anualmente aquí en las Tunas, y también del evento verde que te quiero ver. Que te quiero verde. Sí, que te quiero verde, sí. Ajá. ¿En qué significó para ti este reconocimiento, por ejemplo, en el caso de la Cucalambiana, que es un evento de nivel nacional? Bueno, para nosotros los artistas significa mucho, ya que ahí las obras las ven internacionalmente, ¿no? Y se les da promoción. Y creo que uno tiene que esmerarse un poco más para llegar a ese salón. Y entonces, para mí, para todo artista, tener un premio ahí es un logro. También hablábamos de Majigacoa, tu crecimiento y tu incursionar de forma empírica en la pintura. Pero también en Majigacoa fuiste fundador del evento Confluencias. Sí, realmente soy fundador de ese evento que se creó en el año 1997. Desde ahí, eso para nosotros fue una escuela. Ahí aprendimos, ahí nos desarrollamos y como paisajistas ahí fue donde nacimos nosotros. Y gracias a ese evento que, bueno, ya hoy realmente no se hace el evento, pero nos quedó la escuela y realmente fue lo que nos enseñó a nosotros y nos julió un poco el paisaje. Porque ahí aprendimos de muchas personas que venían al evento de Vallamos, La Habana, Villa Clara. Y ahí sacaba un poquito de esto, un poquito del otro. Y fuimos uniendo, ¿no? Y realmente nos sirvió de mucho. Eso fue una escuela para todos nosotros. Aparte de la pintura, también has incursionado en la escultura. Otra manera de hacer de las artes plásticas. En este sentido, ¿cómo te va? Y por qué también has decidido hacer desde esta forma de cultura, de arte? Bueno, realmente en Majidaco no existía el movimiento cultural, ni existía ninguna escultura. Y entonces uno como artista tiene la necesidad de ir haciendo su obra, ¿no? Y en el terreno donde uno vive, ir desarrollando la cultura allí en ese municipio. Que es un municipio, no es un municipio con mucho desarrollo, pero bueno. La primera escultura que hice fue un zapato, un zapato de un metro y algo, en ferrocemento. Y entonces como vi que eso impactó allí al público, ya decidí ir incorporando la escultura allí a la cabeza del municipio, a la orilla de la carretera, ir mejorando la imagen del poblado. ¿No? Y entonces creo que fue un paso de avance que tuvimos ahí en Majidaco. Porque ya hoy pasan las siete esculturas que hay en Majidaco. Y no se podía quedar detrás porque las túneles, la cabecera de la... Es la... La capital de la escultura. La capital de la escultura cubana. Y entonces Majidaco ya tiene su aporte en la escultura. Haciendo desde las artes plásticas, pero también incursionando en la magia. ¿Cómo llegas a la magia y cómo desarrollas ese vichido por el mundo de las ilusiones? Bueno, realmente uno imagina, te experimenta en tantas ramas del arte, ¿no? Siempre me gustó de niño la magia. Y tuve la posibilidad de, cuando estaba pasando el ejército, conocer un amigo mío que es mago. Y entonces me enseñó las primeras cosas. Y a partir de ahí yo mismo fui creando algunos números y luego variando. Y pasé de la escuela El Huracán Mágico aquí en Las Tunas. Luego trabajé dos años en Guardalavaca, la provincia de Alguien, como mago. Y bueno, creo que eso es promoción. Y me gusta y realmente lo hago, no de forma profesional, ¿no? No que me dedique a la magia como tal, pero sí pertenezco a una compañía en este momento, la compañía Rey Music de aquí a Las Tunas. Y trabajo con ellos de forma promocional, ¿no? Todos los artistas trabajamos ahí. Un grupo de niños que cantan, mexicanos. Es una compañía muy variada y uno se siente como en familia. Y ahí hacemos magia también. Desde la pintura, ya volviendo un poquito al tema inicial, has tenido también la necesidad de reinventar, de buscar alternativas en el periodo especial, por ejemplo, que fueron años muy difíciles en cuanto al acceso a los recursos. ¿Cómo fue ese periodo para ti desde la inventiva a continuar haciendo pintura? Realmente, esos fueron mis inicios como tal, el periodo especial. Ahí fue donde conocí a Wilbur, vi lo que hacía Wilbur en ese momento, que recién comenzaba también en la pintura. Y comenzamos haciendo arte con cartón soviético, que era el que había en ese momento al alcance de nosotros, y pinturas de aceite. Ahí fueron donde surgieron nuestros primeros cuadros como paisaje. También, actualmente, ya estás trabajando por impulsar la paisajística, no solo desde Majibacoa, sino desde la provincia de Las Tunas y un poquito más allá de este territorio. ¿Cuáles son los proyectos específicos en los que estás embarcado? Bueno, aparte que estoy haciendo, tengo un proyecto, una exposición personal, que es la línea que estoy trabajando ahora, la línea erótica, y queremos lograr aquí en Las Tunas hacer la cátedra del paisaje, ya que eso no existe, creo, a nivel del país, y queremos ser la provincia sede, ya que existe la cucalambiana, ya tenemos la cucalambiana, eventos de paisaje aquí en Las Tunas, que ahí agrupar a todos los paisajistas, y bueno, pintores de todos los géneros, agruparlos ahí para ir puliendo el paisaje y lo desarrollando, y vamos a tener mejores resultados así, un poco más unidos. Hoy en el programa Arrostros recibimos al pintor Ángel Luis Velázquez Guerra, quien desde el paisajismo regala a tuneras y tuneros su forma de hacer. Y también has tenido la oportunidad de exponer fuera del marco local. Sí, bueno, en este momento tengo alrededor de seis exposiciones personales, y alrededor de 60 colectivas, he participado en todos los salones, donde quiera que he podido, ahí he aportado granito de arena para enseñar lo que es el paisaje, llevar el paisaje a los salones. Desde tu obra también hay un toque muy particular, que es el uso de los colores y también la introducción de objetos de la modernidad. Sí, bueno, yo trato el paisaje ya con los colores que yo me siento cómodo. Creo que yo me he olvidado un poco de los colores del cielo azul, el cielo medio verdoso. Realmente uno, o uno no, yo personalmente hago el paisaje como lo siento. He incorporado los colores rojos, los colores rosas al paisaje, ya que uno lo hace como uno se siente en ese momento, el estado de año. Y realmente, por lo general, los artistas en cuestiones de amor, cuando están enamorados de esas cosas, tienen un poco a los colores, tirar los colores cálidos, los colores rosas, los colores amarillos. Y realmente he trabajado varias exposiciones con estas tonalidades. Y ahora la línea que estoy trabajando también he incorporado el erotismo en los cuadros y por eso son los colores estos rojos, cálidos. Pero creo que queda bien el paisaje. También introduces otros elementos que van un poquito más allá del paisaje clásico. Sí, he incorporado varios elementos, como decir, jarros viejos, ollas arroceras. He tratado mucho el tema ecológico, que es un llamado, por un momento que nos está acechando ahora el medio ambiente. La desertificación la he colocado en el paisaje como un llamado a estos problemas que nos están acechando ahora. Y, bueno, también he incorporado, como tú dijiste ya, elementos modernos hacia el paisaje. Porque, bueno, el paisaje va en desarrollo, va en, no sé, en avance. Y así que he tratado mi obra. Hablabas de la presencia desde el color del amor. Cómo está esa esfera de la vida y cómo esa influye también en tu forma de hacer y contribuye, significa un apoyo para tu obra. Sí, porque, bueno, como tal, a veces uno ha hecho cuadro en las jamas grises también, ¿no? Y no es que no ha estado enamorado, sino que realmente parece que en ese momento uno se ha sentido así el estado de ánimo. Pero ahora, en esta línea que estoy trabajando del arte erótico, sí se ven bien los colores. Ya parece que realmente estoy bien enamorado, ¿no? Y entonces, ahí lo reflejo en mi obra. Y yo sé que esa exposición va a gustar mucho. Porque, incluso, ya una obra mía la escogió mi esposa para un poemario que está haciendo, está terminando. Es un poco erótico, ¿no? Ya que tiene que ver con su obra también. Y, bueno, vamos a ver qué pasa ya cuando la termine y la expongo aquí en la tuna. El amor, la familia, son elementos que influyen para desarrollar satisfactoriamente y sin muchos escollos la obra personal. En este sentido, ¿qué personas, aparte de ese amor que te inspira, significan un motivo de impulso en la vida? Bueno, realmente, sí, yo siempre la familia la he tenido presente, ya que tengo dos niños que quiero muchísimo. Dos niños son jóvenes ya y mi familia sí me apoya en cuanto al arte. Están siempre preocupados de qué estoy haciendo, dándome ideas, motivándome. Y le agradezco mucho a toda mi familia, a mis amistades, a mis amigos, que son muchos, ¿no? Siempre están presentes. Puchi, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo? Y eso creo que tiene que ver mucho en lo que hago, porque me siento apoyado siempre en todas las esferas. Estás trabajando, comentabas, en una exposición, también haciendo por la conformación de la cátedra de paisaje en la ciudad de Las Tunas. ¿Sueños, aparte de estos, en los que estás trabajando ya, qué tienes? Bueno, yo sueño con llevar el arte siempre a todos los rincones de la provincia. Y tenemos, a partir de este proyecto de la cátedra de paisaje en las Tunas, estamos soñando con otros proyectos que más adelante sí los vamos a decir ya luego que se haya creado la cátedra, que nos agrupemos un poco. Y es como decir, es una iniciativa que tenemos y es algo que tenemos bien guardado bajo la manga, como decimos nosotros los magos, que van a ver ustedes algunas iniciativas que tenemos sobre algunos proyectos. Un hombre lleno de sueños, un artista que desde la pintura, también la escultura y la magia, que le da a su forma muy particular de pintar, ayuda a revelar un poquito más de los campos de Cuba desde su mirada muy particular. Hoy nos acompañaba Ángel Luis Velázquez, pintor de la ciudad de Las Tunas, del municipio de Magioacoa, uno de esos rostros que también continúa soñando desde la ciudad de Las Tunas. La gente se muere de fe, el rostro alado después del café, cada minuto anuncia el fin, están tocando fondo, la gente pasa y disimula, la gente cae y acumula, cada cual vale lo que pesa, servida está la mesa.